La Sana del Corcante 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 le ponemos la sal de la vida que estas son las famosas cataratas del celusal claro, son las cataratas que se hacen con esta sal esta se exporta a Estados Unidos y lo que más compro es Spielberg Spielberg es impresionante la cantidad de celusal que compra porque él siempre hace cataratas y cosas y lo de Indiana Jones y todo eso, esto se hace todo con la sal de la vida aunque usted le parezca mentira y ahora le ponemos el sabor mire como hacemos la lluvia de la pimienta blanca de Federica que hace mucho que no la vemos a Federica Mariani, ¿qué ha pasado? hoy viene viene Federica entonces le vamos a poner un poquito más ay, ay, qué nervioso, qué nervioso y esto, esto lo que es que le hace tac, tac y esta pimienta dentro en Egipto han encontrado las pirámides de Tutankamón con sobrecitos de estos y la pimienta estaba intacta 2.500 años y esto estaba el mismo perfume ¡ch! ya va venga, al horno fuego mediano ahí está o si nada, al horno una hora y media y volvemos faltan exactamente 5 minutos ¿para qué? para que el crocante esté listo entonces en esos últimos 5 minutos que tiene el crocante todavía de ordinarse nosotros vamos a hacer ovelle ovelle vamos a hacer aquí en esto yo lo voy a mostrar todo así como está después usted lo sirve porque eso del plato ya sabemos que lo vamos a servir algunas veces lo ponen bueno calentamos esto ¿qué hacemos? en esto digamos en este paso en este complemento porque el pescado pasa a ser el complemento de la zanagoria entonces aceite de oliva no mucho no mucho apenas así un poquito untando la paellera haremos así mire ahí está un buen aceite entonces ¿qué hacemos? en estos 4 minutos que faltan para que esté el crocante de zanagoria filé de merluza mire cómo está esto lo ponemos acá mientras tanto esto se va calentando usted no se preocupe porque yo se lo tengo que mostrar porque si yo espero que esté caliente que esté yo si no más los 4 minutos ya está esto y esto entonces si usted quiere para que se le espese un poquito la 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 salsita que se va a formar con esto usted lo puede pasar un poco por harina si quiere y si no si usted ve que está un poco líquida le pone una cucharita de harina pero no importa porque además esto se va cocinando lentamente y después le vamos a poner limón rodaje de limón te va a ver la sal de la vida la catarata hollywoodense de la sal ves como ya empieza a ser así y para esto le vamos a poner esta pimienta que es la del molinillo es la negra mire mire como cae usted ve la lluvia se ve con la lente digamos ese tercer ojo que usted tiene Rodrigo que es la cámara ¿usted ve esta lluvia de pimienta negra? yo le digo apreciar ¿no? lo aprecia ¿no? este pescadito no hay que darlo vuelta ¿eh? no, 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 no no me toque el filete lo pone ¿por qué no? porque no, no hay que tocar el filete esta comida es con el filete de un lado y se terminó la historia y además no todo tiene una explicación en la vida Rodrigo hay cosas que son así son así porque entonces deberíamos hacer vamos a la teología entonces usted cree o no cree porque hay cosas que o cree o no cree mire limón ¿ves como el limón no se junta con el aceite? ve las las cositas del aceite y usted ya le pone el limón y ya el limoncito y el calor y eso ¿qué va haciendo? ¿qué va haciendo? va cocinando el pescado entonces no se le da vuelta porque usted no está haciendo pescado frito ¿eh? empanado digamos no, usted no está haciendo pescado empanado vamos a tirar esto entonces eso ya tiene limón pero esto se le pone para que le den un gustito de la de la cáscara del limón lo corta así finita ¿cuántos minutos van Rodrigo? usted manténgame al tanto porque yo dije cuatro minutos no ajá ¿vio? entonces estoy bien exacta vez de cuatro minutos que son los que faltan para entonces usted le pone esto así mire así otra acá otra acá otra acá esto ya tiene limón pero la cáscarita del limón le va dando un sabor particular particular este lo vamos a poner aquí en el medio bajamos un poquito el fuego que se vaya a terminar ¿ves como se va se va blanqueando los filetes? venga 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 ¿ves como se va cocinando el filete? si usted lo da vuelta primero corre el riesgo ah espere que me falta venga me falta mi querido orégano epa me olvidaba que olvidadizo que estoy con estas cosas hoy no sé por qué mire mire que orégano ahora esto además del gustito no es como el tuco que yo le hago para sacarle todo el sabor acá hacemos lluvia de orégano ay si que orégano ay si que orégano la rara el orégano es bueno aquí vamos a sacar espere ¿sabe lo que tengo hoy? mire yo no sé si mostrarlo pero yo yo no lo compré yo no lo compré tampoco voy a decir quién lo compró porque esto va a terminar mal pero me han mandado unos nuevos Leonardo mire entonces yo lo pongo abajo pero yo le pongo Leonardo mi querido Leonardo de toda la vida encima porque ya no puedo esto se va haciendo venga 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 Rodrigo que vamos a sacar uy como está eso que bueno que bueno venga vení para acá loca no te muevas rápido rápido porque tengo un mojador repasador ahí está el crocante de zanahoria se lo voy a poner así mire el crocante de zanahoria junto con el pejado no se lo voy a poner así esto lo voy a voy a prender este y que se termine que se termine de hacer y lo ponemos acá y usted una vez que está listo el pescadito corta un crocante de zanahoria con un filetito de pescado lo deja ahí que se mantenga el calor esto que se enfría un poco porque si no no me prueba más una zanahoria en su vida así que filet de merluza un poquito de limón un poquito de agua un poquito de oreja un poquito de crocante de zanahoria a comer su objetivo es llegar a la verdad y nada ni nadie pudo con ella Elisa Carrió vuelve a de 12 a 14 y continúa denunciando al poder el megacanje de caballero con cif jajaja mire y desde lejos así nomás no es que vaya por el di así y su mensada va a quedar perfecta pero perfecta limpia da los hombres que veo que generalmente dicen que los hombres mire mire como saca toda la grasa aún la invisible porque esto ¿qué le voy a decir? esto es el principito es el principito de lo desengrasante porque aún la grasa que no se ve porque la grasa que no se ve es invisible ¿de acuerdo de la famosa frase del del principito? que lo esencial es invisible al corazón ¿no? a lo que dicta no me acuerdo exactamente como el bueno esto es igual mire mire como se lleva aún lo que usted cree que no hay grasulín hay entonces con el gatillo a usted chuk chau bella auspicia este microprograma la cooperativa de tamberos de la zona rosario limitada se está haciendo fuerte nuevamente en defensa del productor tambero todos los miércoles la egipciana lo invita a comer lentejas adopten esta rica costumbre y encuentren la felicidad conózcala y a partir de ahora plante los granos gruesos con exactitud neumática bajando costos y aumentando su rentabilidad semana de campo presenta su micro del mercado de Liniers como se sabe los días jueves no se registra ingreso de hacienda en Liniers vayamos entonces a información relacionada con la producción porcina según la dirección de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación la faena realizada en establecimientos con y sin habilitación nacional se estima en 167.216 cabezas de ganado porcino esta cifra resulta un 5% inferior al mismo periodo del año anterior pero un 9,6% superior al mes de junio de 2001 pasamos ahora a los precios porcinos en lo que hace a venta directa a frigoríficos en base a datos suministrados por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación los mismos registraron bajas en cuanto a la modalidad venta en pie bajas de 1,3% y venta por magro bajas de 1,1% cachorros capones y hembras sin servicio venta en pie precio promedio 0,78 plazo de pago promedio 64 número de cabezas 9,038 precio máximo contado 0,76 venta al gancho precio promedio plazo de pago promedio número de cabezas y precio máximo contado sin datos cachorros capones y hembras sin servicio venta por magro precio base promedio 0,86 plazo de pago promedio 58 número de cabezas 1031 precio base máximo 0,89 los esperamos minutos antes de las 20 con nuestro habitual informe sobre los mercados de granos aquí en el 3 de Rosario muchas gracias 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 un mes del horror menos esperado de las imágenes de una película horriblemente real aviones secuestrados que derribaban las torres gemelas de Nueva York y parte del Pentágono otro avión estrellado en Pittsburgh el odio que Estados Unidos nunca soñará ni aquellos que viven en Estados Unidos jamás volverán a sentirse seguros Osama Bin Laden se convirtió en la persona más nombrada del planeta y de un día para el otro en el más buscado por quienes claman justicia continúan los funerales en Nueva York 6.500 muertos quizás más pequeños fragmentos de Ana John Marcelo Bill y tantos otros que nunca serán identificados Estados Unidos y sus aliados bombardean Afganistán el domingo empezó la represalia occidental en la Nueva Guerra una guerra que choquea por sus métodos en Florida un nuevo caso de Antas crece la psicosis en Estados Unidos por la posibilidad de un ataque químico del terrorismo la seguridad pertenece al pasado el gobierno norteamericano teme las armas químicas y bacteriológicas del enemigo terrorista La capital de Afganistán Kabul sufrió en las últimas horas un arrasador bombardeo fue el ataque más duro sobre la capital afgana la ofensiva aliada apuntó también a Kandahar y Jalalabad el pentágono informó que en el ataque murieron varios dirigentes del talibán el gobierno de Kabul reportó la muerte de 76 personas 11 de septiembre una fecha que el mundo no olvidará a un mes del espacio Con este resumen 11 de septiembre a un mes del espanto dijo la colega nosotros estamos abriendo con esta portada con imágenes esta edición de 12 a 14 los atentados en Nueva York luego la represalia los ataques de Estados Unidos los terribles bombarderos sobre Kabul en fin todo lo que viene ocurriendo en el mundo vivido en pocos segundos aquí en la pantalla de nuestra portada inicial de 12 a 14 vamos ya a los principales titulares de lo que pasa en la actualidad con Luis Novarecio y Sergio Rulier para ustedes buenos días buen día Julio buen día Sergio ¿qué tal? ¿cómo te va? muy buen encuentro para todos lo decía Julio nuevos bombardeos distinto tipo de derivaciones el nuevo caso de Antrax en la Florida el tercer caso el tercer caso esto es lo que hace al mundo si Julio mira con atención mire usted la cara de estos dos periodistas en el último día en el último día de campaña electoral Julio pero se les nota como cierta alegría me parece yo no sé el caso suyo es alegría ¿qué es? creo que es ¿qué alegría? y llegar con la última fuerza a la campaña Julio yo estoy contento porque estamos otra vez a mí me gusta no engañen a la audiencia hay como cierto decir bueno llegó el final ah sí ahí sí este jueves va a ser un momento de resignación vamos a entrevistar hemos con Sergio sorteado al azar la cosa para que no haya problemas bueno termina la campaña y habrá que analizarla algún día como un análisis perdón la redundancia poco interés de la gente poco interés de la gente y quizás tenga que ver un poco con el contexto que venimos teniendo en el país en cuanto al descrédito de la clase política y la falta de conciencia de empezar con un cambio que tiene que venir me parece desde la clase política segura seguramente bueno esa es la salida hoy estará Elisa Carrión de 12 a 14 nuevo procedimiento de remises truchos mucha información glosamos con Sergio de esta forma la típica la nueva guerra se cumplió el primer mes de los atentados en los Estados Unidos en ese país se confirmó el tercer caso de Antrax la ola de bombardeo sobre Kandahar terminó con la vida de varios civiles y dejó también personas heridas dos hijos de uno de los líderes talibanes murieron en los ataques crisis en el transporte el paro de los choferes de la empresa Belgrano desnudó los problemas financieros de los transportistas los empresarios sostienen que trabajan a los ponchazos desde la municipalidad se intentó minimizar el problema aunque se reconoció inconvenientes puntuales volvió el paro los docentes universitarios volvieron a la huelga por 48 horas no hay clases en los colegios y en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario las autoridades y estudiantes están preocupados porque se puede perder el año académico otra del Vasco Horacio Sandizaga dijo que el PJ ganará las elecciones en Santa Fe nadie entiende todavía la afirmación del candidato a senador por la alianza por otra parte en el último día antes de la vida electoral sigue el desfile de los candidatos por el programa fue papito esta es la expresión que va a condenar al arquitecto de Carlos Saúl Menem que fue grabado por Telenoche investiga programa que veremos en Rosario el próximo domingo y le complica mucho la situación a Carlos Menem porque este arquitecto que ha sido mandado a capturar denunció que participó del tráfico de armas a Ecuador y Croacia y tiene que ver con la mafia del oro María Julia puede llegar a quedar presa y otros dos casos de refugiados africanos en este caso dos jóvenes de Burundi que están en Alvear muy buenos días para todos en materia de deportes algunos de los titulares principales de la jornada son estos avance argentino los tenistas argentinos lograron importantes victorias Guillermo Cañas el mejor argentino del año fue el verdugo de Hedman en Viena y Gaudio venció al checo Tabara en Lyon en Francia derrotados el partido jugado en la P Nacional anoche Central Córdoba cayó en Salta ante Antoniana por 1 a 0 y complica su permanencia en la divisional Ragni Internacional el seleccionado argentino Los Pumas aceptó reemplazar a Canadá y se enfrentará con Escocia en un encuentro amistoso el 18 de noviembre en Murrifiel y estos son los principales títulos de la página de Carlos Bermejo hoy como usted imaginará ausente con aviso pero Carlitos me dice que hoy a De 12 a 14 con la producción del programa han invitado a este personaje de la canción hoy estará la Sole en De 12 a 14 Soledad Pastoruti presentará su nuevo trabajo aquí en el programa mañana es su cumple así que tendrá festejo por partida doble la Sole hoy en De 12 a 14 y además se vienen los magazines mañana a las 22 por Canal 3 usted podrá ver en vivo y en directo la entrega más importante que tiene la ciudad de Rosario ya está prácticamente listo todo Carlos Bermejo está en los últimos detalles la escenografía aseguran será espectacular una de las sorpresas que tiene Guarada Carlos para esta entrega para quien será el magazine de oro todo esto lo sabremos mañana a partir de las 22 en vivo y en directo en esta pantalla en la pantalla de Canal 3 que le trae ahora los datos del tiempo servicio meteorológico anticipa para las próximas horas lo siguiente parcialmente nublado agradable vientos leves día de primavera en nuestra ciudad y alrededor es al fin salió el sol temperatura actual 17 grados 2 humedad 77% la máxima estimada en 21 grados ponemos un poquito de sol para decirles que mañana se anticipa algo nublado inestable llegó al sol la sole con el día de hoy fresco a la mañana mínima 12 grados máxima 24 y esto ha sido la información meteorológica de la jornada al que les está hablando les costó le costó muchísimos reproches de ustedes de muchos de ustedes cuando cada vez que vino esta mujer se la presentó con mucho respeto y diciendo que uno tenía un afecto muy especial hoy es imposible mantener el respeto por lo que está diciendo no por ella por lo que está diciendo y solo queda por decir fueron deplorables las declaraciones de Ebe Pastor de Bonafini sobre los atentados en los Estados Unidos fueron deplorables las declaraciones de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo pobres ahí no había pobres que no me vengan a cumplir como vosotros crees que ahora tenemos que tener las armas ¿saben por qué no distinirán la lista? pero